Hola, soy Boyolmi. Quiero invitarte a participar de un apasionante concurso Ciencia y Espiritualidad, el Premio Columbia. Esta fundación, la Fundación Columbia, te invita, si en estos últimos cinco años pensaste, te preguntaste o investigaste sobre esta conexión entre estas dos temáticas, la ciencia y la espiritualidad, te invita a participar de esta oportunidad, de este concurso, avalado por prestigiosos científicos, te esperamos. Metete en fundacioncolumbia.org y vas a encontrar las bases de esta oportunidad, este concurso que probablemente sea para vos.